¿Dónde se originó la psicología? Hola a todos los que me escuchan. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene toda la onda de la psicología? Bueno, aquí te va un dato interesante. Todo empezó en la antigua Grecia, pero el verdadero boom científico fue en el siglo XIX. ¿Puedes creerlo? En aquel entonces, la psicología era como un niño que apenas comenzaba a dar sus primeros pasos. Wilhelm Boom, al que le dicen el padre de la psicología moderna, armó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig en 1879. Imagina lo emocionante que habrá sido ese momento. Fue como encender la chispa de una idea genial que después se convirtió en algo enorme. Y desde ese puntapié inicial, la psicología ha sido como un caleidoscopio, se ha vuelto de mil colores y formas. Se ha diversificado en diferentes ramas, como la psicología clínica, la social, la cognitiva, y un montón más. Cada una se enfoca en cosas distintas, como cómo piensan las personas, por qué se sienten como se sienten o qué pasa en sus cabecitas. Ahora, la pregunta del millón es, ¿te imaginas cómo era el primer laboratorio de psicología de boom? Seguro que era como un viaje a otra época. Pero lo importante no es solo el pasado, sino cómo toda esa movida ha influido en cómo entendemos a las personas hoy en día. Por ejemplo, ¿has notado cómo las ideas sobre la mente y el comportamiento han cambiado a lo largo del tiempo? Es algo fascinante. La psicología es como un hilo que une el pasado con el presente, ¿no crees? A medida que entendemos más sobre cómo funciona la mente humana, también nos entendemos mejor a nosotros mismos. Y aquí va una reflexión. ¿Cómo crees que ha evolucionado nuestra comprensión sobre la mente y el comportamiento desde los tiempos de boom hasta hoy? Ahora te toca a ti. Cuéntame, ¿qué opinas sobre este viaje de la psicología desde sus inicios hasta ahora? ¿Has notado algún cambio interesante en cómo entendemos la mente humana? Déjame tus comentarios comentarios y sigamos explorando juntos este fascinante mundo de la psicología. Recuerda que la psicología es como un rompecabezas gigante, siempre hay nuevas piezas por descubrir. Y por eso, te invito a seguir sintonizando para seguir explorando y descubriendo más sobre este tema tan apasionante. Hasta la próxima, exploradores de la mente.